Tan exquisita, tú tan bonita, hoy la distancia no será Barrera alguna para amar, mi compañera será tu complicidad Pensar que todo hubiera sido como hubieras querido Porque tú eras así, tan diferente a las demás, tan atrayente por demás Tan exquisita, tú tan bonita, hoy la distancia no será Barrera alguna para amar, mi compañera será mi complicidad Será mi complicidad ¡Váyanlo! ¡Bravo!